Regresamos con vosotros para contaros algunas de las noticias científicas más interesantes aparecidas en el portal noticiasdelaciencia.com Soy Manuel Montes y os invito a suscribiros al canal Una nueva investigación realizada en hormigas revela que tienen en las estructuras que usan para cortar una configuración de átomos que sería la envidia de cualquier fabricante de armas blancas Este estudio reciente ha revelado la solución de la naturaleza que permite cortar y pinchar con relativa facilidad pese a disponer solo de una masa y una fuerza total ínfimas Lo descubierto en la investigación muestra por primera vez cómo se organizan los átomos individuales de zinc para maximizar la eficacia del corte y mantener el filo de estas armas o herramientas animales diminutas El estudio lo ha realizado un equipo de la Universidad de Oregón y del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste Los dientes de las hormigas son estructuras especializadas que se fijan fuera de la boca y están hechas de una red de material que une fuertemente átomos individuales de zinc El efecto total es una mandíbula cuyo zinc aporta más del 8% del peso total del diente Utilizando una técnica especial de observación microscópica el equipo de investigación ha registrado por vez primera la distribución a nanoescala de los átomos de zinc en el diente de la hormiga Según esto, el zinc está distribuido de manera uniforme en el diente cuando se creía que el zinc estaría concentrado en nanomódulos Al ser más afilados, estos biomateriales hacen posible que los animales utilicen un 60% de la fuerza que tendrían que emplear si estas estructuras estuvieran hechas de materiales similares a los de los dientes humanos El mijo, incluyendo la variedad conocida como sorgo se consumía como cereal básico en muchas partes de todos los continentes habitados las grandes inversiones en unos pocos cultivos como el arroz, el trigo y el maíz han arrinconado a cultivos como el mijo que es muy nutritivo y resulta apto para lo que se ha dado en llamar agricultura climáticamente inteligente El mijo es ahora un alimento olvidado en bastantes regiones del mundo donde antes era consumido profusamente Un nuevo análisis de resultados de investigaciones ha demostrado que el consumo de mijo puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes Un equipo del Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos en la India ha comprobado que las personas diabéticas que consumieron mijo experimentaron un descenso de sus niveles de glucosa en sangre de entre un 12 y un 15% En las personas prediabéticas los niveles de glucosa en sangre unida a la hemoglobina bajaron de media un 17% y los niveles pasaron de ser prediabéticos anormales Estos resultados confirman que comer mijo puede conducir a una mejor respuesta glucémica Por tanto, el mijo brinda una ayuda importante para mantener a raya la diabetes tipo 2 o prevenirla Unos científicos han obtenido pruebas definitivas de la existencia de un fenómeno de la física predicho en 1934 Un equipo del Laboratorio Nacional de Brookhaven ha constatado que es posible crear directamente pares de electrón y positrón haciendo colisionar fotones que sean lo bastante energéticos Esta conversión de luz y alta energía en materia es una consecuencia directa de la famosa ecuación de Einstein que afirma que la energía y la materia son intercambiables Las reacciones nucleares del Sol y las realizadas en las centrales nucleares convierten regularmente materia en energía Y ahora la humanidad ha logrado convertir la energía de la luz directamente en materia y antimateria en un solo paso El descubrimiento se ha hecho en el aparato acelerador relativista de iones pesados del laboratorio de Brookhaven tras estudiar más de 6.000 pares electrón-positrón producidos En dos anillos, los científicos aceleran iones de oro hasta el 99,995% de la velocidad de la luz Cuando los iones se mueven a casi la velocidad de la luz se forman nubes de fotones alrededor de los núcleos atómicos de oro Entonces, con dos nubes de fotones moviéndose en direcciones opuestas y con suficiente energía e intensidad los dos iones se cruzan rozándose el uno con el otro aunque sin colisionar y ello hace que esos campos de fotones puedan interactuar Una investigación ha confirmado la seguridad de un nuevo tipo de terapia celular que cura los desgarros del menisco típicos de la artrosis de rodilla y hace desaparecer el dolor crónico El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la Universidad Médica y Dental de Tokio El propósito del estudio era comprobar que el tratamiento que consiste en trasplantar células madre mesenquimales del propio paciente a la rodilla afectada no causaba tumores Los resultados muestran que 5 años después del trasplante los desgarros de menisco de la rodilla relacionados con la artrosis responsables del dolor se habían curado Además, ninguno de los pacientes experimentó efectos secundarios graves por el tratamiento El menisco es un cartílago en forma de media luna en la articulación de la rodilla que desempeña un papel clave en la absorción de los impactos Los daños en el menisco relacionados con el envejecimiento suelen provocar la progresión de la artrosis de rodilla El dolor crónico de rodilla es un problema que afecta aproximadamente al 25% de todos los adultos La artrosis es la causa más común de este dolor en personas de más de 50 años Además del dolor, los problemas de rodilla pueden afectar significativamente a la movilidad y a la calidad de vida de la persona